Recorridos por las zonas fronterizas en el Cantón de Corredores y Cotobrus es parte del trabajo que está realizando la Fuerza Pública en la región brunca de Costa Rica. El objetivo es claro, evitar que personas ingresen a nuestro país de forma irregular. Y es que son zonas extensas y buena parte en montaña. Por eso los recorridos por parte de las autoridades juegan un papel tan importante. En la zona fronteriza hemos estado haciendo recorridos preventivos a nivel del Cantón de Corredores y otros sectores. Eso significa que... Con el comienzo de la temporada cafetalera, se podría esperar que extranjeros intenten ingresar de forma irregular a nuestro país. Y por eso los controles cada vez son más estrictos. En estos puntos fronterizos de la región sur de Costa Rica. Para prevenir tanto el ingreso de inmigrantes hacia el sector nuestro, de distintas nacionalidades, por algunas rutas y accesos, tanto de montaña como también en rutas que son transitadas por los vehículos. Durante estos días hemos logrado la detención de varios indocumentados, inclusive en estatus irregular. En esta parte, el trabajo conjunto entre Fuerza Pública, Tránsito, Ministerio de Salud y Fronteras es uno de los pilares de tan importante labor.